De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así estamos en este mes que estamos comenzando con nuestra mamita Virgi Debiera ser toda la vida, tener a nuestra mamá al ladito El Señor la dejó, pensó en ti cuando estaba entregando la vida por ti Y no te quiso dejar solito Y te entregó a la mamá para que tú también la cuides Para que tú también la protejes Y frente a tanta brutalidad que pasa Tanta gente que no la conoce Y que está llena de odio Llena de rencores Hay que orar por ello Orar en este mes, entregarle a todas esas personas Que lo han profanado Todas esas personas que la han destruido Sacar ese sentimiento de rabia, de odio que podamos tener Sino que nos llene de oración Mamita Virgen, perdona Llénalo de tu amor No te conocen Señor Perdónalo No saben lo que han hecho con tu madre Tenemos que ir haciéndolo Y en este mes reforzar Reforzar esta entrega Ahí en familia Ahí juntitos Así que yo les recordaba ¿No es cierto? Tanto en familia Como orábamos y nos recordamos hoy día A pesar de la edad de la oración Porque el Señor ahí nos tiene El mejor homenaje para el amado Es a la madre Así que hoy día Vamos a ver que de repente tenemos tantas dificultades Que nos van impidiendo hacerlo Pero no Vamos a ver una frasecita que nos va a servir Pero primero veamos Esas tremendas frasecitas Que nos tiene esta palabra de Dios Esta palabra Que no nos cansemos No nos cansemos de repetirlo Ya está de nuevo con su palabra Y es lo mismo Todos los días no vas a comer Cuando alguien te dice Está listo el almuerzo Tú le dices Ah ya de nuevo me vas a dar almuerzo O si vas a preparártelo Porque estoy solita Y dices Oh y de nuevo tengo que comer No Qué bueno Y te preparas un plato rico Ah Porque sabes que es un alimento Para tu cuerpo Esa misma ansiedad Esa misma gana Esa misma Espíritu Cuando vamos a leer la palabra Qué bueno Me voy a alimentar Para que nada me toque Porque estoy fortalecida Con el Señor Y mira lo que nos dice Hoy día En el Salmo 70 Pero que se alegren Y se recostigen contigo Todos los que te buscan Que los que anhelan Tu salvación Repitan Qué grande es Dios Yo soy humilde Y necesitado Dios Date prisa Tú eres mi socorro Y mi liberación Señor No tardes Palabra de Dios Otro día me preguntaron ¿Cómo yo no sé rezar? ¿Cómo rezo? Usted dice que hay que rezar Con el Señor No sé cómo hacer Aquí hay Aquí con estas mismas Palabras tuyas Señor Soy humilde Date prisa Tú eres mi socorro Ven No tardes Estoy desesperado Ahí tienes una tremenda oración Tremenda oración Y palabra de aquí El Salmo Y eso es orar Y el Señor Y escúchalo Escúchalo Y vas a sentir En tu corazoncito Vas a sentir algo Que te da una respuesta A lo mejor El problema sigue La enfermedad sigue Esta pandemia sigue Estas terribles Violencias Siguen Pero tú La estás mirando Con otros ojos Con otros sentimientos Ya no te da la rabia Ya no te da Ya no te da Toda esa Esa Odio Rabia Venganza No Eso es lo que quiere Satanás Satanás quiere que Frente a la violencia Tú actúes con violencia Frente al odio Tú actúes con odio No hermano Hermano querido Hay que devolver el mal Con bien Con oraciones Solo con oraciones Así que eso Vamos a Internalizarlo Hoy día Porque nos hace falta Yo le decía Que por aquí Encontré Unas Ojitas Que van llegando Y dice Frente a las dificultades De tu vida Que lo encontré Pero que una tremenda Enseñanza Dice Cuando dejes de mirar Las dificultades De tu vida Como obstáculo Y comiences A verlas Como escalones Subirás por encima De tus dificultades Y ganarás Algo de ellas Te harán Más fuerte Y más salvo Eso es Frente a la dificultad No entrar a deprimirme No entrar a alegar Y que terrible Que yo quería esto Y mira Me encontré Y empezamos a ver Todas las dificultades Claro Y desde que me levanto Tengo dificultades Para pararme Que de repente Que la zapatilla Se me fue por un lado Nada No es un obstáculo Para ti Sino que empieza A ver como escalón O sea Esto me sirve Para mi paciencia Esto me sirve Para darme cuenta Que no soy perfecto Y que tengo que mejorar Así que recuerda hoy Que tus dificultades Son escalones Para llegar Al amor A la paz Y al Señor Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo En camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el santo de Israel Recorriendo valles Y montañas Van cantando al amanecer El nazareno El nazareno está aquí el nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí el nazareno Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron Y lo rompieron con la fuerza Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó Mirando Mirando Tanta fe Tocó su corazón Perdono y sano Aquel postrado Y ahora los cinco Van cantando Bajo el sol El nazareno Está aquí el nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí el nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí el nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí el nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí el Nazareno, perdona los pecados y salga a los enfermos El Nazareno está aquí el Nazareno, perdona los pecados